¿Qué tal mi gente? Cancelación bomba de la docu-serie, novela, documental, llamadlo como queráis, de ficción, de Pedro Carrasco. Y es que en Derecho al Corazón, gracias a los extractos que nos tenemos de Paola Calvo en Twitter, pues bueno, vamos a reaccionar. Primero va a hablar del tema de Antonio David Flores, todavía no ha quedado claro, o no había quedado claro, vuelvo a decir lo mismo sobre el tema de... No sé si recordáis que Maika comentó y tal, todavía ese tiempo, todavía no se ha decidido qué va a pasar, qué no va a pasar, ¿vale? Eso es lo primero que van a hablar, y ya luego se hablan de la docu-serie y de que, oye, hay personas que sí pueden demandar a Rocío Carrasco por preservar el honor de Pedro Carrasco. Por ejemplo, Raquel Mosquera, que es su viuda, podría demandar perfectamente y podría tener un papel bastante importante en la cancelación de la docu-serie, porque digamos que lo que van a explicar aquí no se hereda, tú puedes heredar lo material, lo inmaterial, no. Es decir, es muy personal, el derecho al honor es personalísimo. Así lo dice David, uno de los abogados de Iván Hernández, y lo deja bien a la clara. Es decir, que eso no se hereda, con lo cual Rocío Carrasco se puede meter en problemas si se vulnera el derecho al honor de Pedro Carrasco. Primero hablan de Antonio David y luego, bueno, vamos a ir racionando, y luego sobre el tema de Pedro Carrasco y esa docu-serie, ¿no? Se sabía algo del Tribunal Supremo en relación al procedimiento laboral. Bueno, como ha habido mucha polémica, hubo mucha polémica, se dijo si se les había pasado un plazo a los abogados de la tele y todo esto. Vale, esto era por el periodo que decía Maica que si se le había pasado el plazo y ya por eso había ganado Antonio David, y Antonio David luego, muy enfadado en un directo, dijo que todavía no había ganado, que tal que cual. En fin, Iván Hernández sigue diciendo que todavía la resolución no está, con lo cual pues hay que esperar. Este procedimiento sigue su curso, ese plazo, como ya contamos, no se les había pasado, había habido un problema informático. No se les había pasado, había un problema informático, ojito. ...es escrito y la sala de admisión tendrá que resolver, ¿vale? Y luego hay una pregunta muy generalizada. ¿Cuándo empiezan las demandas? Bueno, algunas actuaciones judiciales ya se han iniciado. Vale, esto de las demandas se refiere a las demandas que, bueno, tanto estaba esperando la marea azul. Oye, ¿cuándo vais a demandar ya a Antonio David, Iván? ¿Cuándo vais a demandar ya a este aloto, a los colaboradores, a los presentadores, a los fábricos de la tele? Bueno, pues ya explica que ya se han puesto algunas, se han hecho algunas demandas. Y ahora va a explicar algo también muy interesante, que es que también hay estrategias judiciales. Yo a esto creo que se refiere, y aquí me voy a arriesgar yo un poquito, creo que se refiere a que a lo mejor ellos están demandando lo que creen que van a ganar, lo que es más fraglante, que es ganable, para luego tener más fácil, al tener ya, digamos, sentencias ganadas sobre casos similares, poder llevar a poder, poder conllevar a ganar las que son un poco más complicadas, ¿no? Entonces, creo que van por ahí los tiros. El tema de las estrategias judiciales. Atentos, atentas. Bueno, se han hecho públicos por algunas filtraciones, pero en todo en la cuestión del derecho al honor y de las acciones judiciales, todo tiene su tiempo. Tiene su estrategia procesal, tiene que... Aquí no nos hemos encontrado ante, como todos hemos visto, ante una difamación, un atentar contra el honor a la intimidad de una manera puntual, sino de forma reiterada y consecutiva, con lo cual eso ha tenido algunos problemas procesales, que también podemos hablar alguna vez de la cosa juzgada, en cuanto a la formulación de las demandas, si lo hacían complicado, y luego el contexto general creo que es muy importante. Pero todo llega, todo llega y... Vale, aquí lo que intenta decir, que no metáis más presión, que las cosas judiciales llevan sus pasos, que esto no va a ser una carrera de un año, de medio año, ni nada de eso, esto es de varios años, que seguramente lo iremos contando en el canal o no, porque seguramente el tema de Antonio David, Rocío Carrasco, pues esto se irá difuminando, pero me imagino que sí, que lo contaremos, ¿vale? Así que tranquilidad, porque yo creo que lo que da a entender es, bueno, vamos, tenemos mucho contenido minutado, recopilado, demandado, pero dejarnos trabajar como creemos conveniente y ya irán llegando las noticias, ¿no? Pero las estrategias judiciales son muy importantes. Por ejemplo, yo creo que a lo que se refiere es que primero van a intentar, ganar los juicios, que sean más fáciles, y ya luego, gracias a eso, el juez pues dice, oye, este caso es similar al anterior, lo lógico es que, según las pruebas mostradas y tal, si ya le ha ganado un juicio, por ejemplo, a María Patiño, a Kiko Hernández, que también dice, senda burrada, pues también, y atenta contra el derecho y al honor de Antonio David Flores y su familia, también vamos a hacer la misma, vamos a dar el mismo veredicto, ¿no? En cada momento, pues, David iniciará las acciones que le correspondan. Perdón, pero sí. No, 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 sí, sí. Vale, ahora ella empieza con el tema, la compañera de Iván Hernández empieza con el tema de la docu-serie de Pedro Carrasco, así que atentas, atentos. Se ha leído en prensa que Rocío Carrasco iba a hacer una serie novelada acerca de la vida de sus padres. ¿Otra? Bueno, va a ser Manuel Ruiz bromeando y dice, ¿otra? Ya, esta vez, la llaman novela. No, no lo que fue. Digo que ella le llamó, perdón. Y al hilo de esto, Daniela, Jordi Eban nos pregunta, si es legal el vender los derechos de sus padres, la vida priva de Rocío Jurado y de Pedro Carrasco por su hija Rocío Carrasco. David, si quieres. Sí, bueno, yo además quiero recordar que en... Es que Gloria Camila no iba desencaminada cuando demandó, no iba desencaminada. En uno de los vídeos de preguntas y respuestas que hicimos al inicio de haber abierto el canal, respondí no exactamente a eso, pero algo parecido. Creo que alguien me preguntaba si alguien podía demandar a un hermano o una hermana, algo así, por... Era por lo de Gloria Camila, claro, o y Rocío Carrasco. Haber vulnerado el derecho a la intimidad o por decir manifestaciones... Haber realizado manifestaciones que se podía entender que podían vulnerar el derecho de un padre o de una madre fallecido. En este caso, aquí hay distintas cuestiones. Lo primero de ello es que el derecho a la intimidad y el derecho al honor de una persona fallecida... Persona fallecida no, de cualquier persona, es un derecho personalísimo. Es decir, nadie hereda, por así decirlo, el derecho a la intimidad de una persona o el hecho de ser heredero de... Vale, aquí está dejando a las claras que aunque tú seas heredera universal, tú no puedes hacer lo que te dé la gana con tu madre ni con tu padre, ¿no? En el caso de su madre, le puede demandar Gloria Camila. En el caso de su padre, le puede demandar perfectamente la viuda, en este caso Raquel Mosquera, ¿no? De esa persona concreta. Heredas lo material, pero no lo inmaterial. Es decir, el derecho al honor, como acaba de decir, es personal. Estés fallecido o no, es tuyo, personal. No lo heredas tú, porque seas la hija y venga, voy a hacer un negocio con mi padre o con mi madre. Como poder, puedes, claro. Siempre y cuando no haya alguien, algún familiar cercano que te pueda demandar. Que ahora es lo que va a explicar David. Y hay un matiz jurídico importante, que eso daría rienda suelta a plantearnos si lo que se plasma a través de esa ficción serviría de justificación o no, para narrar o contar algo. Con lo cual, la preservación de ese derecho al honor y de la intimidad sigue estando latente. Es decir, el hecho de que alguien sea heredero de otra persona no es legítima para vulnerar esos derechos al honor o a la intimidad. Es decir, que tú seas su hija no significa que tú puedas hacer lo que te venga en gana. Creo que lo está explicando bastante llano para que lo entendamos todo. La verdad que no están hablando con vocablos que no entendamos. Suelen ser bastante pulcros a la hora de que entendamos todo esto. Yo creo que se entiende. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente cualquier otra persona que pueda entender que se ha producido esa vulneración de los derechos estaría legitimada para ejercitar la acción correspondiente para preservar esos derechos. Pero cuando digo cualquier otra persona, no es en sentido literal. Exacto. Cualquier persona no se refiere a que yo, por ejemplo, o la Marea Azul o una asociación que le molesta a Rocío Carrasco y no le gusta lo que hace y le tiene inquina. Bueno, pues voy a demandarla por el derecho al honor de su madre o de su padre. No, no está legitimada una asociación, una persona que no sea familiar, solamente en casos muy concretos que ahora va a explicar David, el abogado que trabaja con Iván Hernández. La ley de protección del derecho al honor sí establece una serie de personas concretas que tienen legitimación para interponer esa demanda si se entiende que se ha producido esa vulneración de los derechos. Además vienen en una escala. Se habla, en primer lugar, creo recordar y hablo de memoria, de la disposición testamentaria. Es decir, una persona puede designar en el propio testamento a otra que sea esa concreta persona, sea heredera o no. No tiene por qué existir esa coincidencia para que pueda proteger su derecho al honor y a la intimidad una vez que haya fallecido. Puede ser, solo y exclusivamente, que se asigna una persona que defienda tu honor y tal. ¿Vale? Puedes mantener a una persona o puedes, digamos, dejar en el testamento escrito. ¿Vale? Pero no obstante, seguimos escuchando. Y en caso de ausencia de esa disposición testamentaria, pues lo que sí acontecería es que se establecen una serie de personas, entre ellos ascendientes, descendientes, el cónyuge, etcétera, etcétera, incluso... Ha dicho el cónyuge, aquí estaría el problema. A no ser que tenga por escrito Rocío Carrasco, que ella puede hablar del padre y puede... Pero es que creo que tampoco, porque se desmonta lo que ha dicho antes, ¿no? Una cosa es que ponga a una persona para preservar el honor y otra cosa es que tú puedas hablar del honor de otra persona, ¿eh? Es que creo que en ningún caso Rocío Carrasco puede hacer esto a no ser... Bueno, como puede, puede hacerlo. De hecho, ya lo ha hecho, ¿no? La cuestión es que creo que Raquel Mosquera aquí podría cancelarla perfectamente, ¿no? Por lo que yo entiendo. Y finalmente el Ministerio Fiscal podría ejercitar esas acciones. Trasladado esto al caso concreto que se plantea, pues si se emite una serie en la que se entienda que alguien ha podido vulnerar esos derechos al honor o a la intimidad, pues esas personas que he citado y que se establece la ley sí tendrían legitimación para poder interponer una demanda para salvaguardar ese derecho al honor y a la intimidad de esas personas. Aquí hay un matiz importante que... Cuidado con el matiz, claro. El matiz es importante porque lo que va a explicar ahora, claro, si es algo de ficción, ¿hasta qué punto...? Claro, es que es mentira, es que es una ficción. Se habla de una novela, ¿no? Con lo cual... La novela, la historia de la novela. Claro, con lo cual ahí entramos en el terreno de qué es ciencia ficción, qué es no, qué se corresponde con la realidad o no. Y hay un matiz jurídico importante que eso daría rienda suelta a plantearnos si lo que se plasma a través de esa ficción serviría de justificación o no para narrar o contar algo. Claro, ese sería el tema. A ver, Rocio Carrasco creo que se va a arriesgar, que va a ser la serie de ficción. Creo que va a ser tanto la serie de ficción como la de sus familiares, que también hablen y demás, la documental, digamos. Creo que va a ser las dos. Ahora que con Raquel Mosquera se las van a tener que ver, seguro, seguro, porque ya se mosqueó por no haber contado con ella. Nadal o no. Cuanto más ahora con la docuserie sobre él. O sea, que ojito, porque Raquel Mosquera no va a dejar que se dañe el honor de Pedro Carrasco. No se ha contado con ella, ni se está ni se le espera, porque no se la ha llamado para nada. Y evidentemente tampoco se va a poner de acuerdo en nada con Rocio Carrasco, después de todo lo que ha sucedido con la segunda docuserie. Con lo cual veremos, veremos qué es lo que sucede, pero yo veo una cancelación bomba de la docuserie. O al menos de forma cautelar, seguro. Una vez que se fije una fecha y se confirme que ya está hecha. Creo que lo va a tener complicado Rocio Carrasco con Raquel Mosquera, que insisto, era la cónyuge. Era la cónyuge de Pedro Carrasco. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo que os parece esta noticia. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!